¿Qué medidas van ustedes a implementar, a ejecutar, para mejorar ese operativo de incendios? Y también, sobre todo, ¿cómo pretenden ustedes dinamizar las zonas afectadas? Tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Castaño, pues las medidas no es que esperamos tomar, es que las estamos tomando ya. Medidas dirigidas a la restauración, dirigidas a la recuperación, para que las zonas de estas catástrofes recuperen su pulso, su normalidad. Y bueno, esta catástrofe es una oportunidad para tratar de hacer las cosas mejor. Todos, todas las administraciones y también los particulares, que podamos prevenir mejor estas situaciones y nos hagamos más resistentes a ellas. Por lo tanto, vamos a trabajar en ello. Ahora explicaré un poco más lo que pensamos hacer y, desde luego, estamos trabajando ya. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Castaño, se quedó. Gracias, señor consejero, por la brevedad en su respuesta. Bien, vamos a ver. En la política, las soluciones siempre emanan de los acuerdos. Cuando se sabe dejar a un lado ese rodillo que ustedes tantas veces, o por lo menos el Grupo Parlamentario Popular ha utilizado tantas veces, como el rodillo que utiliza tanto el Podemos como el Partido Socialista, ese rodillo de la queja, 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 que no hace más que aplastar cualquier brote de solución compactando. Bien, hemos pasado de cuatro euros por hectárea, señor consejero, con este acuerdo que hemos suscrito, a cinco euros por hectárea. Seguramente no será suficiente, pero nos permite ir o trasladarnos a épocas anteriores a la crisis, en concreto creo que al 2008. Queda mucho que hacer en su consejería. Le digo una cosa, señor consejero. Pero su consejería, la de todos los castellanos y leoneses, es demasiado grande. Esto no puede volver a pasar para la próxima legislatura. No se puede tener una consejería tan grande como la que usted preside. Fomento y medio ambiente deben ir a parte porque es absolutamente imposible gestionarla de esta manera. Nosotros le hemos planteado soluciones. Sí, usted lo sabe perfectamente y para la próxima legislatura no va a haber este problema. No sé si habla usted con su gente, con el operativo. Mire, no se trata de un sindicato o de un partido que esté detrás de ciertas personas que se están quejando. Es que es un clamor, es un clamor, señor consejero. Es que es contratos precarios, contratos sometidos a la temporalidad. Ya sé que ellos han aprobado esa oposición para tres meses, usted sabe perfectamente de qué estoy hablando, pero todo el mundo, sobre todo el sistema público, tiene derecho a promocionar. Sobre todo sabiendo que este problema de los incendios y la gestión y la conservación es para siempre. Por lo tanto, no debe haber ningún problema para que esos contratos de tres meses pasen a seis. Yo creo, señor consejero, que usted es una persona de palabra. Usted, además, es cómplice de sus propias palabras, dijo que íbamos a tener una mesa de diálogo entre todos los partidos. Yo espero que en esa mesa de diálogo podamos abordar este tema y, aunque sea dar un paso, intentemos mejorar todo el operativo de incendios. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Le alabo su clarividencia porque yo que no sé cuál va a ser mi futuro, usted ya sabe cuál va a ser el futuro de la consejería y de la estructura de la Junta de Castilla y del Partido Popular en la próxima legislatura. Bien, en definitiva, mire, sí que vamos a hacer las cosas bajo ese diálogo. Y le agradezco especialmente al grupo y a usted, especialmente la sensibilidad que tiene en buscar soluciones a problemas de forma dialogada. Porque no es la primera vez que esto es así y no es la primera vez que se traduce en actuaciones reales en el territorio. Sin duda ninguna, nosotros cuando le decía que estamos trabajando, estamos trabajando ya con los presupuestos de 2017 y con las ayudas que hemos pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que hemos gestionado y que han concedido 2,7 millones. Hemos formado un grupo de recursos públicos en los que estamos ya trabajando en acciones en los territorios donde ha habido los últimos incendios desde el principio de este año. Hemos convocado 3 millones también dentro del PDR regional para ayudas a territorios quemados. En la convocatoria, las bases fueron en febrero, en marzo fue la convocatoria de esas ayudas. Y efectivamente, en los presupuestos del 2018 hay un incremento, un 10% en todo el apartado de conservación y mejora, en virtud de los acuerdos a que han llegado, que les agradezco para dedicarlos a lo que hay que dedicar, a reforzar el operativo de incendios, a fortalecer la prevención y las labores de extinción, a mejorar en el marco de esa mesa que sí le adelanto, que luego voy a convocar una vez que termine la temporada que puede que haya terminado hoy con las lluvias, puede que haya terminado hoy, y que trabajaremos y que he invitado a todos los partidos políticos y espero que todos estén allí. Vamos a reforzar las tareas de restauración, de recuperación de las zonas, de defensa y de reparación de las infraestructuras de uso público perjudicadas, captaciones de agua, carreteras, caminos de uso público, telecomunicaciones y vamos a mejorar más puntos de agua, más cortafuegos. Todas las actuaciones van en la vía de ese incremento presupuestario. Y no va a ser una labor de mi consejería solo, sino de otras consejerías. La Consejería de Empleo va a pactar o intentar pactar con el diálogo social, mejorar el plan de empleo forestal con las diputaciones, para que en vez de 59 brigadas de limpieza periurbana haya más brigadas y mejoremos la defensa de nuestros pueblos. Y la Consejería de Agricultura ya sabe que en el incendio de Fermo 6 se reclamaba, especialmente por los fermosellanos, la concentración parcelaria. Se ha puesto en marcha esa concentración parcelaria que, sin duda, necesitará de la ayuda, del apoyo y del compromiso de los propios propietarios. En definitiva, una acción conjunta en la que estaremos con los alcaldes, les informaremos, volveré a Fermoselle, volveré al Cinedo a explicar todas estas labores y, desde luego, no ocultaré que forman parte, muchas de ellas, de un pacto político que, desde luego, admiro y reconozco. Un esfuerzo de todos, de las Administraciones y también de los particulares que tienen que comprometerse en sus tierras en hacer las cosas mejor, en limpiarlas mejor y, por tanto, en tenerlas atendidas. Y, sin duda ninguna, con la colaboración de ustedes, que agradezco especialmente y que, desde luego, en el marco de esa mesa, tenemos que llegar a acuerdos con ustedes y con todos los que quieran sumarse a ellos. Muchas gracias.